Piden a las autoridades priorizar investigación sobre la muerte del enfermero. La presidenta del Colegio de Profesionales de la Enfermería de Puerto Rico, Susan Figueroa González, expresó hoy sus condolencias a familiares, amigos y a la comunidad de enfermería por la muerte del enfermero Erick Muñoz Barreto e hizo un llamado a las autoridades para que agilice en la investigación del suceso y así darle algo de tranquilidad y consuelo a su familia. Figueroa González mencionó que el colegio se encuentra en comunicación con familiares de Muñoz Barreto en apoyo y solidaridad en estos momentos de dolor. De paso, repudió cualquier acto de violencia que atente contra la estabilidad de la familia puertorriqueña. Es un momento de gran angustia para todos nosotros. Nos hemos puesto en comunicación y a disposición de su familia en este proceso de pérdida. Mi llamado a las autoridades es a que agilicen y den prioridad a esta investigación para que su familia, compañeros de trabajo y allegados puedan tener algo de tranquilidad. A nuestros compañeros les pido que nos mantengamos unidos en la búsqueda de paz, condenando enérgicamente todo acto de violencia que atente contra la tranquilidad, estabilidad y seguridad de cada familia puertorriqueña, dijo Figueroa González. La presidente de la presidenta del Colegio de Profesionales de la Enfermería de Puerto Rico añadió que, como institución de 50 años de servicio a los profesionales de la enfermería, ha encaminado todas las ayudas y beneficios que le asisten a la familia de Muñoz Barreto. Iniciamos los trámites correspondientes para que la familia del compañero tenga a la mayor brevedad las ayudas y beneficios disponibles. Mi solicitud principal a los ciudadanos es promover la armonía y trabajar en unidad para crear entornos seguros y pacíficos para todos. Juntos podemos superar estos desafíos y construir un futuro mejor para Puerto Rico, expresó. El cadáver de Muñoz Barreto fue hallado parcialmente calcinado y con varios impactos de bala la madrugada de lunes al lado de un vehículo en llamas en el kilómetro 5.8 de la carretera PR-853 frente a la Escuela Salvador Brau del barrio Barrazas en Carolina. El joven, de 27 años y vecino de Carolina, salió de trabajar a eso de las 11 de la noche del domingo y le escribió a su mamá que se le explotó una goma por lo que entienden que fue ultimado entre 12 a 1 de la madrugada. Mientras su madre se disponía a radicar una querella en un cuartel de la policía porque no volvió a tener más contacto con su hijo, las autoridades fueron alertadas sobre un vehículo en llamas a eso de la 1 y 48 de la mañana mediante una llamada al sistema de emergencias 9-1-1 y al llegar los patrulleros y los bomberos municipales encontraron el cadáver de un hombre de 25 a 30 años, unas 240 libras de peso. Vestía un uniforme similar a los usados por profesionales de la salud, color azul y la mitad D. Los tenis eran blancos y negros. El vehículo Ford Tours, color negro y del 2018 se quemó en su totalidad. En la escena se recuperaron casquillos de bala calibre 9 milímetros. El agente Nolasco Pizarro, de la División de Homicidios de Carolina y el fiscal José Villamarzo, investigaron la escena. Sobrino de Becky Martin solicita retirar contrademanda contra su tío. Denis Yadiel Sánchez Martín, sobrino de Becky Martin, notificó este miércoles su intención de retirar la contrademanda en contra del cantante, en la que solicita 10 millones de dólares por daños por conducta sexual no consensual. El pedido de Sánchez Martín al juez Arnaldo Castro Callejo fue presentado durante una vista de seguimiento por la demanda civil que presentó a su vez su tío en su contra en 2022 por un monto de al menos 20 millones de dólares por extorsión, persecución maliciosa, daños y perjuicios. Quisiera solicitar la desestimación sin perjuicio de mi parte de la demanda, dijo Sánchez Martín en medio de la vista de estatus que se llevó a cabo por videoconferencia. Ante ello, el juez Castro Callejo le recomendó que esa determinación debiese hacerse por medio de un abogado que lo asesore y con el que no cuenta desde enero pasado. Si usted lo que me está mencionando es que quiere desistir de su reconvención, le sugeriría que se oriente con un abogado sobre esa determinación, le explicó el magistrado a Sánchez Martín. Sánchez Martín participó hoy de la vista de seguimiento sin representación legal y alegó que por problemas de salud y otras cuestiones no ha logrado contratar a un letrado, luego de que en enero pasado prescindió del abogado Mako Koona. El pasado 8 de marzo, el demandado debía informar al tribunal quién era su nuevo abogado. En cuanto a conseguir representación legal, le informo, su señoría, que lo he intentado. Estoy haciendo las gestiones para conseguir representación legal. No he tenido éxito hasta el momento, pero no ha sido por falta de intentos, dijo Sánchez Martín. El juez recordó que ya le dieron dos meses de margen y otorgó a Sánchez Martín un plazo adicional de 15 días para conseguir abogado, o el tribunal procederá a imponer sanciones. Si las sanciones económicas no surten efecto, se le adelanta que el tribunal podría llegar a imponer sanciones adicionales como rebeldía o eliminar alegaciones, advirtió Castro Callejo. La próxima vista del caso se fijó para el próximo 30 de abril. Las controversias judiciales comenzaron en julio de 2022, cuando le fue concedida a Sánchez Martín una orden de protección contra su tío, que fue luego archivada. Tras varias demandas y contrademandas, el Departamento de Justicia de Puerto Rico informó el pasado 8 de diciembre que Becky Martin no enfrentará cargos por presuntamente cometer agresión sexual ni violencia doméstica contra su sobrino. Radican cargos contra tres hombres por posesión de sustancias controladas. Continuando con las iniciativas del Plan 100x35, las autoridades realizaron una intervención en los predios del residencial Yauco Housing en el municipio antes mencionado, que culminó con tres arrestos y posteriormente la erradicación de cargos por violación a la Ley de Sustancias Controladas. Según el informe preliminar de las autoridades, en el lugar se arrestó a un hombre de 68 años, identificado como Jaime Luis García, a quien le ocuparon sustancias controladas y un vehículo. El caso fue consultado con el fiscal Antonio Sintrón, quien radicó un cargo por violaciones a la Ley de Sustancias Controladas. La prueba fue presentada ante la juez María Hernández, quien determinó causa para arrestos señalando una fianza de 5.000, la cual prestó, quedando en libertad hasta el día de la vista preliminar. Por su parte, también se llevó a cabo el arresto de Pablo Armando Toro Ruiz, de 18 años, a quien le ocuparon varias sustancias controladas y 346 en efectivo. El caso fue consultado con el fiscal Antonio Sintrón, quien radicó cuatro cargos por violaciones a la Ley de Sustancias Controladas. La prueba fue presentada ante la juez María Hernández, quien determinó causa para arrestos señalando una fianza de 8.000, la cual prestó, quedando en libertad hasta el día de la vista preliminar. Finalmente, se arrestó a Rogelio García Ruiz, de 38 años, con sustancias controladas, las cuales no fueron detalladas por la uniformada. La juez María Hernández determinó causa para arresto, señalando una fianza de 20.000, la cual García Ruiz no prestó, siendo ingresado en las cucharas de Ponce, hasta el día de la vista preliminar. Agentes adscritos a la División Yauco bajo la supervisión del Teniente Héctor Mercado estuvieron a cargo de los casos.